Hola, soy Ismael Bolano, soy quiropráctico, hace ya 22 años que ejerzo esta profesión y como ya repetí en otros programas, desde el 2010 ya empecé a entrar en el tema este de las 5 leyes biológicas de Hammer. En el primer programa hablé de la ley ferria del cáncer, que todo shock nos impacta a nivel psíquico, cerebral y orgánico. La segunda ley refiere a que cada programa biológico consta de dos partes, siempre que haya una finalización, una conflictolisis, entonces una fase activa y una fase de posconflicto, una fase vagotónica. Y hoy les voy a explicar la tercera ley biológica, que tiene que ver con esto del desarrollo de los tejidos y la evolución del ser humano. Figúrense ustedes que la evolución empezó de una célula. A medida que fue evolucionando, fueron evolucionando todas sus funciones. Pero fíjense que a medida que fue evolucionando, desde un medio líquido y de un cerebro muy arcaico, que solo tenía funciones de respirar, reproducirse, alimentarse, lo básico, que eso está en el tronco cerebral. Entonces, esta ley hace referencia a cómo está organizado nuestro cerebro con nuestro cuerpo. Después, a medida que fue evolucionando, pasa del ambiente del agua al terrestre, en donde necesita protegerse. Necesita el cuerpo fabricar coberturas, como la piel, como las meninges, como la pleura, el peritoneo, el pericardio, el periósteo. Son todos tejidos que recubren órganos. Y responde a, podemos llamarlo, conflictos o programas de ataque a la integridad. Cuando uno se siente que lo van a cortar, reaccionan estos tejidos. Y, por ejemplo, cuando uno se corta, hace una cicatriz. A medida que va evolucionando, el ser humano, o lo que era dentro de la evolución, el proyecto de ser humano, tiene que ver con el ser más apto, porque tenía que llegar más fácil a la presa o escapar más fácil. Entonces, desarrolla extremidades en donde lo hace más rápido, puede saltar, correr, tiene más habilidades físicas. Entonces, esa etapa siempre, que está en la médula cerebral, en realidad, corresponde a todos los, llamemos, programas biológicos de ser apto o no sentirse apto para el deporte, para, a ver, como, podemos decir, como padre de familia, como madre, de todo lo que nos desvaloriza como persona, está dentro de ese tejido que reacciona al sentir biológico de ser apto o no ser apto. Y después, por último, dentro, yo lo imagino así, como fueron formándose el individuo, un ser social que fueron formando tribus, clanes, está el tema de las relaciones humanas. Entonces, la tercera parte de la formación es el ectodermo, que quiere decir el ectodermo con todo esto, con el sentir biológico de la pérdida de contacto y tiene que ver con las situaciones territoriales del ser humano. Imagínense que si a una mamá le arrancan el hijo de su pecho, lo primero que reacciona es la mamá, hace, por ejemplo, un cáncer de un conducto galactóforo, que es el conducto de alimentación del bebé. ¿Por qué? Porque esa pérdida de contacto hace que nuestro cuerpo reaccione con un programa biológico para recuperar a esa criatura.